También contamos con la presencia del maestro Francisco Rivas Méndez. Él es jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Universidad de El Salvador. Bienvenido también. Tenemos la presencia del doctor Miguel Ángel Hernández. Él es profesor. Profesor, gracias. Ahí está. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas y del Departamento de Recursos Naturales. ¿Lo dije bien, doctor? Sí, ¿verdad? Ok. Departamento. ¿Sí? Perfecto. 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 También tenemos la presencia del doctor Rafael Bosque Suárez. Él es un profesional reconocido y de los fundadores, incluso la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Trabaja también en la Universidad de Cuba. ¿Verdad? Y bueno, muchas gracias, doctor, por habernos aceptado también la invitación a tener este pequeño conversatorio. Tenemos la presencia del colega también ingeniero y licenciado César Emilio Castro. Él es profesor de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral y también gracias por aceptar la invitación. De igual forma, bueno, como decía, a nivel internacional, contamos con la presencia, además del doctor Bosque, de Samuel Rommel. Samuel Rommel, él es, él, por suerte, anda por acá visitando por El Salvador. Y bueno, él es profesor allá en Alemania. Él es de Alemania y, bueno, trabaja en eso. Creo yo que es importante también que podamos sentir ese, este, esta opinión también de personas que viven, pues, en otro, en otro nivel, pero más que todo de compromiso quizás con el, con el medio ambiente y nos compartan esa, esa experiencia que ellos tienen. Así es que, Samuel, you're welcome. Ok, entonces, ahí está. Y, 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 y Eva, ¿verdad? Este, también que ella va a fungir como, como traductora. Así es que, Eva, muchas gracias por, por colaborarnos en ese sentido. Ok. Bueno, entonces, sin más preámbulo, bueno, quisiera que, que iniciáramos con, 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 el, el maestro sermeño como, como, como punto focal del, 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 del red iberoamericano. Bueno, pues, 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 un, un, un breve bosquejo de la idea de poder realizar este evento. Así es que, maestro, adelante. Bueno, tengan, tengan todos los integrantes de la red iberoamericana de medio ambiente REIMA. En verdad, hoy es un día muy importante, ¿verdad? Es el Día de la Tierra que se, se celebra, ¿verdad? A nivel mundial. Y nosotros, como instituciones salvadoreñas aliadas a, a esta gran red académica, este, queríamos también, ¿verdad? A tener un conversatorio, ¿verdad? Para hablar un poco sobre, sobre esta temática que, en realidad, este, ayuda a visibilizar, ¿verdad? Las situaciones y a sensibilizar a las personas sobre temas de, de importancia, ¿verdad? Como es esta. Eh, para llamar la atención, ¿verdad? A medios de comunicación, a los gobiernos, sobre la relevancia, ¿verdad? De los cientos de problemas que, que aún están sin resolverse, ¿verdad? Para hablar de ello y ponerlos sobre la mesa, ¿verdad? Como temas de discusión importantes, ¿verdad? Que requieren de, de acciones inmediatas, ¿verdad? Para, 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 eh, eh, reconocer, ¿verdad? Y, y tomar medidas en cada uno de nosotros, ¿verdad? Tanto individuales como institucionales, ¿verdad? Como, como representante punto focal de la red iberoamericana de medio ambiente, les damos a todas y todos la, la bienvenida, ¿verdad? Para que podamos interactuar, ¿verdad? Y crear esa conciencia, ¿verdad? En, en, eh, a nivel de país, ¿verdad? Y, 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 y a nivel regional también, ¿verdad? A nivel de todas las, más de treinta países, ¿verdad? Y, y, y muchas instituciones que están aliadas a la red iberoamericana y otros que nos, que nos van a ver, ¿verdad? También en las redes sociales, ¿verdad? Entonces nosotros, como, eh, el salvador, ¿verdad? Que, eh, eh, hacemos muchas actividades, ¿verdad? En, en, en esta familia Reima, no queríamos quedarnos atrás, ¿verdad? Con, con, con este, este día, ¿verdad? Y, 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 y crear esa sensibilización, ¿verdad? De, de, del cuido, ¿verdad? De esta tierra que, que es un planeta, ¿verdad? En el cual vivimos y tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Bueno, gracias y, este, es un día muy, muy especial para, para todos y todas. Excelente, maestro, muchas gracias por, por esas palabras. La verdad es que, claro que eso nos motiva fuertemente a sentir ese, ese compromiso por cada vez ser parte de la solución, ¿verdad? Sabemos que el problema es, es fuerte y mediante nuestro trabajo a nivel de nuestras instituciones e individual que cada uno ejercemos desde nuestros entornos, podemos de alguna forma ejercer algún tipo de influencia. Generalmente, la, la acción que ejercemos es negativa, pero prácticamente este conversatorio va orientado a que las personas podamos poco a poco ir adquiriendo una especie de sensibilización hacia esos problemas sentidos. A veces cuando a nosotros no nos ha golpeado todavía somos indiferentes, pero en el mundo hay muchas, muchas millones de personas padeciendo hambre, millones de personas padeciendo a causa de, de todo ese, esos problemas ambientales que se están generando, inundaciones, tormentas, etcétera, tanto problema ambiental que se nos agudiza. Entonces, hay una serie de elementos que es importante que nosotros adquiramos esa conciencia por, por tomar acción. Así que en esta oportunidad la Universidad de El Salvador, pues, prácticamente no queríamos quedarnos como miembros de la red iberoamericana de medio ambiente y desde luego nuestro movimiento Acción Ambiental en El Salvador, que también trabajamos permanentemente por querer extender el mensaje de la educación ambiental. Ahora, pues, también tenemos la herramienta del, de nuestro canal que hemos impulsado también dentro de este mismo contexto de trabajo con amor ambiente, ¿verdad? Es amor ambiente en realidad, son las dos palabras unidas que desde ya, pues, pedirles también a ustedes a que inviten a otras personas a unirse a este esfuerzo, porque lo que se pretende es que el mensaje de la educación ambiental se amplíe cada vez más, ¿verdad? Y llegue, la verdad que ese es lo bonito de las redes sociales, que no hay fronteras, que nos detengan. Entonces, que lleguemos, incluso acá, Samuel, que se encuentra acá, pues, también ya está suscrito al canal, ¿verdad? Y, bueno, ahí va a estar pendiente y haciendo aportes y todo eso y se le agradece por eso, pues, que nos estamos de alguna forma a hablar de nuestro planeta. Neta, no podemos decir El Salvador, que quizás es uno de los países más pequeños del mundo, pero estamos hablando de un contexto mundial donde es importante tener mayor incidente. Así es que, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Por ahí les compartí algunas preguntas claves que me gustaría que discutiéramos muy brevemente. Así es que, para, para, quizás voy a comenzar con Samuel, ¿sí? ¿Le parece? Este, yo le preguntaría a Samuel, vamos a, vamos a ir en orden, cada quien puede dar, no importa, vea, la idea, usted puede hablar 30 segundos, un minuto, lo que sea. Lo importante es que, que vaya agregando elementos que nos vayan contribuyendo a este, a este conversatorio que estamos realizando. Al final lo importante es eso. Este, entonces, ¿por qué es importante, cree Samuel, celebrar esta fecha? Eva, vamos a... So, he wants to know what's the importance of celebrating this day. So, the most important part for me is... So, for me, the most important part for me is... Art is to strengthen, that the people understand that the planet, Earth, we live on is like our homes. Genevieve, we live on is like a movie, we live on is like, we live on is like we live on. Let's go. We live on is like a movie so not to mention that the planet Earth is like we live on. nghi, we live on is like. debemos conocer como nuestro hogar. También nos comentaba de que para muchas personas puede ser tal vez muy abrumante el hecho de pensar que el planeta Tierra es inmenso y hay muchas cosas que tal vez no comprendemos, pero es importante reconocer que todo trabaja en armonía y al final este es nuestro hogar, entonces por eso debemos concientizarnos sobre el cuido del mismo. Y la segunda parte es que debemos dejar de poner este tema de alguien que tiene que resolver, si hay un problema, podemos decir que esto no es mi culpa, esto es esto es su culpa y así, pero debemos entender que cada humanidad de estos 8 millones tiene un impacto. Y también nos comenta de que existe ese comportamiento que es muy común, que todos echan la culpa el uno al otro y nadie considera que todos tenemos responsabilidades en este tema, que cada acción de cada uno de nosotros tiene un impacto, entonces es muy importante. ser consciente de que no podemos delegarle la responsabilidad a unos o a otros, sino que tenemos que trabajar todos juntos en pro del medio ambiente. Y así se aprende a preguntar a mi pregunta, si todos los hombres lo harían hacer lo que yo haría. Si me voy a tomar una decisión, puede ser algo muy pequeño, por ejemplo, si tomo un plástico o algo muy pequeño, pero si me voy a tomar un plástico, pero si me voy a tomar algo muy pequeño, lo que 8 millones de personas harían hacer lo mismo. Si todo el mundo dice, pero si todo el mundo dice, pero si todo el mundo dice, pero si todo el mundo dice que lo hacen, pero si lo hacen también, pues pueden decirlo sobre ti también. Entonces me pregunté a mi mismo, ¿cuál sería el impacto en la tierra si 8 millones de personas harían hacerlo en la buena manera y en la mala manera? Nos comentaba también que es importante, él a veces se hace la pregunta que una simple acción como cambiar una bolsa de plástico, dejar de usar una bolsa de plástico, ¿qué pasaría si esta pequeña acción la realizaran todas las personas en el mundo? Entonces aquí es donde comienza a surgir esto de la importancia de una pequeña acción, si todos lo hiciéramos, entonces se volvería algo mucho más grande. Pero también esas pequeñas acciones pueden ser también negativas, entonces si cada persona hace esas pequeñas acciones negativas, entonces también el impacto negativo comienza a ser mucho más grande. Y entonces, yo puedo hablar ahora para Alemania o para Europa, y me gustaría decir algo que es muy importante, lo que es muy importante, es decir, que nos separamos de las personas que usan la violencia, porque ahora mismo hay un movimiento que usan la violencia, y yo creo que no creo que es una buena manera, porque con la violencia quieres un saludo, y la gente se pone muy malo de este movimiento, así que para mí es importante dar esta importancia de decir que somos no violentes, que no usamos ninguna violencia para hablar de lo que queremos lograr. Y que por lo menos en Europa sucede que hay grupos de personas que se manifiestan a favor del medio ambiente, pero lo hacen a través de violencia, y esta no es la manera de hacerlo, sino que como mencionaba él antes, pueden ser otras pequeñas acciones que sí pueden tener un impacto. Bueno, excelente. Thank you, thank you, Samuel. Ok, vamos a, realmente, palabras muy importantes porque nos permiten reflexionar bastante sobre la temática de educación ambiental. No sé, doctor Bosque, ojalá tengamos una buena comunicación. Doctor, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto, doctor, adelante. Sí, ¿se escucha? Sí, buenas tardes. Sí, perfecto, doctor. Lo escuchamos. Adelante. Felicitar a Lima, El Salvador. Sí, una vez más reconocemos el trabajo que el doctor Sermeño, el ingeniero Dago Beto, y todo el equipo que forma parte de Reima, El Salvador, desde la UESC, creo que se ha ganado un espacio muy importante en la red. Bueno, el Día de la Madre Tierra creo que es una fecha muy importante, fundamentalmente para todos los educadores ambientales, y también principalmente para aquellos pueblos que, donde ellos denominan la Pachamama, que tienen una connotación muy importante desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista central, desde el punto de vista natural, donde esa visión que han tenido históricamente ha permitido conservar e incluso transformar el medioambiente en que vivimos y nos desarrollamos. Esta fecha, como otras tantas de efemérides ambientales, es un espacio muy importante para contribuir a divulgar información e incluso participar, porque un elemento importante de la educación ambiental es la participación desde las edades más tempranas. Nosotros, por ejemplo, hoy es sábado, el día 27, jueves, vamos a hacer una actividad en la universidad para conmemorar esta fecha y también el centenario de Antonio Núñez Jiménez, que es conocido como el cuarto descubridor de Cuba, y que tenemos el Museo Escolar de Historia Natural Antonio Núñez Jiménez en nuestro centro de estudio, un espacio que es muy importante, que contribuye a la educación ambiental. Y allí, entonces, están convocados los alumnos y estudiantes de diferentes niveles de enseñanza a participar en las actividades que se van a realizar, entre otras, higienización, limpieza del bosque de Ciudad Escolar Libertad, que tiene un área de 2,6 kilómetros cuadrados. Por supuesto, vamos a accionar en una parte solamente de este bosque. Y nosotros, desde el centro de estudios, trabajamos desde la investigación en incorporar estas fechas y estos contenidos en el currículo, en la superación y en lo que denominamos proyectos ambientales. Son maneras de cómo hacemos la educación ambiental y principalmente incorporar fechas tan importantes como el día de hoy. Hace muchos años que nosotros hemos celebrado esta fecha a nivel de universidad, e incluso en Cuba se celebra en diferentes espacios, en función de continuar contribuyendo a la educación ambiental y a concientizar a las personas, a todo tipo de público y por las diferentes vías, la formal, la no formal y la informal. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Contento porque realmente la señal nos está funcionando. Así es que qué bueno. Gracias, doctor. Bueno, por ahí el maestro Rivas Méndez, como encargado o jefe de la unidad ambiental de la Universidad de El Salvador, me gustaría mi estimado Francisco, que tiene su micrófono y nos comente sobre el punto en cuestión. Muy buenos días. Me siento muy contento, honrado y muy satisfecho de compartir con todos los que estamos participando esta mañana en la celebración del Día de la Tierra, poder compartir y externar nuestro mayor reconocimiento a Reíma por hacer realidad este tipo de eventos que contribuyen, y también, pues, como dijo el punto focal en El Salvador, el ingeniero sermeño, de que es necesario cuidar la tierra y sus habitantes, y este día es muy importante hacer un llamado tanto a las personas, a los colectivos, a las instituciones, a todos aquellos que queremos este planeta, pues, contribuir cada día con su protección y conservación. En cuanto a lo que nosotros podemos y hacemos como instituciones, es un gran reto, por cuanto ya lo dijo el doctor Samuel Ruhmet, de que la tierra es nuestro hogar, ¿verdad? Y hay que cuidarla, todos tenemos que cuidarla, tenemos que trabajar juntos, como él lo mencionaba, al igual también el doctor Rafael Bosque decía que tenemos que divulgar todas las formas de conservación de los bosques, de la biodiversidad, de todos los recursos naturales, culturales, que disponemos en estos momentos en el planeta, y por supuesto, pues, también coincide este llamado con lo que decía también Dagoberto, en el sentido de que no tenemos fronteras, ¿verdad? A nivel internacional podemos compartir experiencias, podemos comunicar logros, ¿verdad? Ya que tenemos dos compromisos, trabajar de una forma local y pensar en una forma global, ¿verdad? Por ello nuestras instituciones deben de recobrar todas aquellas finalidades con que fueron criadas de trabajar por la conservación de los recursos naturales, que no es fácil, ¿verdad? Hoy en la mañana estuvimos compartiendo un foro sobre la conservación de la biodiversidad, programada por el foro latinoamericano de FECADIA, y en donde decía que prácticamente los bosques ya prácticamente han desaparecido, ¿verdad? Claro, todos sabemos cuáles son sus beneficios, pero lo importante es que las personas conozcan a través de seminarios, a través de estos eventos como los que estamos desarrollando ahora, lo importante que es, es decir, es la vida misma la que estamos protegiendo con la siembra de árboles, con la conservación de la flor y fauna, con la conservación de los manglares, toda la inmensa, digamos, mayoría de pobladores, muchas veces desconocen las importancias intangibles de los bosques. Muchas veces nos vamos a la parte de lo que vemos, que se aprovecha la madera, que comemos la fruta, pero esto conlleva también a aquellas davedurías ancestrales, de que debemos de conocer, de que eso es producto de la madre tierra, pero que la madre tierra necesita también que le ayudamos a conservar esos recursos de suelo, agua, aire, para que podamos seguir alimentándonos como lo estamos haciendo ahorita. En cuanto a algunas situaciones que debemos también de tener en cuenta, aquellas pequeñas acciones, el simple hecho también, como dijo el doctor Samuel Rumen, de no seguir utilizando una bolsita plástica, y es bastante. Apagar las luces cuando no las utilicemos, también es muy importante. Como aquello también de depositar y reciclar, reutilizar los residuos sólidos, es muy importante. Hacer oficinas verdes es muy importante. Motivar las compras verdes es también muy importante. Por ello, pues, creo que este día cobra importancia máxima cuando estamos representando aquí a muchas instituciones de las cuales estamos comprometidas a cumplir con la conservación del planeta. Muchas gracias. Perfecto, mi estimado Francisco, por esos aportes que realmente vienen a contribuir bastante significativo para este evento que estamos realizando. El doctor Miguel Hernández puede activar su micrófono y nos comenta también al respecto, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente muy contento. Y orgulloso de pertenecer a esta red iberoamericana de medio ambiente y, sobre todo, encontrarme con personas como ustedes, entusiasmadas y bien empoderadas en temas que son realmente muy importantes para la vida del planeta y de nosotros. Desde el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de El Salvador, estamos comprometidos a acompañar a todas aquellas iniciativas que tengan que ver con la vida del planeta, la vida de nuestros recursos naturales, la conservación misma del paisaje. y eso nos lleva a vincularnos... No sé si escuchan al doctor Hernández, yo no lo escucho. si se ha cortado la comunicación me escuchan a mi ahorita en este momento en este momento si doctor adelante adelante es que yo estoy conectado al teléfono y perdón estoy conectado al teléfono y cuando me caen llamadas se pierde la conexión esas ya las llamadas no las busco yo pero ahí están mis amigos voy a esperar un minuto para atenderlos ahí y decirles que cuenten con nosotros desde el punto de vista filosófico activo desde el punto de vista del entusiasmo a nosotros realmente nos nos entusiasma todas estas redes sobre todo porque estamos convencidos de que debemos de aplicar todo esto toda esta filosofía todas estas acciones iniciándonos nosotros en nuestras casas iniciándonos como decía Samuel evitando reducir bueno reduciendo el consumo de plástico y de todos aquellos aparatos electrónicos darle un buen final digamos a toda la basura tecnológica digámoslo así entonces solo quiero terminarles comentando de que vemos la formación en ciencias geológicas desde la perspectiva física pero siendo nosotros ingenieros agrónomos tenemos el compromiso de formar a un geólogo con mucha sensibilidad al medio ambiente para que no tenga una formación solamente a la física física de la tierra sino más bien que su corazoncito tenga una sensibilidad a la protección misma de la tierra tomando en cuenta toda esta enseñanza de ustedes en el tema de medio ambiente y que también nuestros estudiantes de geología lleven ese compromiso de hacer bien las cosas por el bien de nosotros y por el bien del planeta yo agradezco mucho la oportunidad y saludo a los doctores de todas partes del mundo que ahora están y me siento realmente muy emocionado y orgulloso de estar en este foro y envío desde El Salvador una tierra caliente y envío un fuerte abrazo gracias 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 mi estimado doctor Hernández realmente el compromiso que tenemos es fuerte el compromiso es bastante y justamente este tipo de conversatorios permite que nos retroalimentemos y que de veras poco a poco vayamos adquiriendo esa esa conciencia pues y sobre todo lograr permear a otras personas pues que de pronto pasan inadvertidos llamémosle ese compromiso que realmente nos compete a todos porque esto no es no es exclusivo de los amigos ambientalistas y todo esto realmente es es un tema que nos compete a todos y de allí el gran compromiso que tenemos en el tema de la educación ambiental mi estimado César Castro no sé si está en una ubicación bonita en términos de señal nos puede compartir también sus impresiones sí muchas gracias por aquí he hecho una parada estratégica para poder compartir con ustedes en primer lugar gracias por invitarme y es un placer pues y un honor estar con con los entusiastas como decía el doctor Miguel entusiastas en el medio ambiente ¿verdad? y recuerdo que hace unos años estábamos haciendo un eslogan con el maestro Dago y decíamos más que más que conciencia acción ambiental ¿verdad? o sea que eso pues a mí se me ha quedado pues eso ¿verdad? de que más que conciencia acción ambiental y por eso es que precisamente cuando me invita el ingeniero Dago ahora le digo que ahorita voy a traer unos arbolitos porque tengo que sembrarlos ya porque es el momento oportuno ¿verdad? el momento oportuno de prepararse con los árboles que si queremos sembrar y que estamos obligados a sembrar por lo menos 25 árboles según dice alguien ¿verdad? de 25 árboles anuales cada uno de nosotros cada uno de los habitantes del planeta para poder tener una mejor flora ¿verdad? en el futuro y eso es pienso yo que todas las acciones que hagamos por pequeñas que sean como ya ya se dijo básicamente son valiosas ¿verdad? el hecho digamos el entorno digamos hogareño es preocupante realmente el gasto de energía que hacemos el gasto de energía eléctrica o de cualquier otro tipo y lo importante es ver y estar consciente de que cada lucita aunque sea pequeñita porque muchas veces quedamos ahí encendidas muchas cosas que no vemos pero que quedan una lucita ahí hay un gasto de energía un gasto de energía que está sumado en millones ¿verdad? se vuelve pues una demanda fuerte en función del gasto pues de esos recursos ¿no? y por otro lado usar el agua apropiadamente ¿verdad? en vez de dejar el chorro abierto el grifo abierto usar un vaso ¿verdad? para hacer algunas labores pues de aseo personal ¿verdad? o sea que son pequeñas cosas cosas que van sumando no digamos ya cosas grandes y a nivel institucional que hacemos a nivel educativo con nuestros alumnos en dar hacerles conciencia del depósito de la basura no usar plásticos exageradamente o sea todas esas labores ¿no? que que siembren árboles que rescatemos la fauna y flora nativa ¿verdad? porque se nos está desapareciendo hoy pasaba por ahí a la gasolinera y estaba un árbol de tempisque y hasta recogí unas semillas ahí porque el tempisque son únicos esos árboles ya no los vemos ¿verdad? entonces eso es pues pienso yo que tenemos mucho que hacer a nivel personal a nivel institucional ¿verdad? a nivel familiar y yo creo que en esa medida la suma de eso pues nos tiene que dar dando nos tiene que ir dando perdón un futuro mejor para las nuevas generaciones bueno muchas gracias muy buen día excelente César Castro en realidad la tierra es nuestro hogar el único que tenemos por ahora ¿verdad? y es nuestra responsabilidad cuidarlo protegerlo ¿verdad? con todos los los habitantes ¿verdad? por eso este 22 de abril ¿verdad? es un día perfecto para recordar esto como lo establece la ONU ¿verdad? la madre tierra claramente nos pide que actuemos los océanos ¿verdad? están llenos de de plástico ¿verdad? y se vuelven más ácidos el calor extremo los incendios forestales las inundaciones así como una temporada de huracanes ¿verdad? que nosotros sabemos que se da en el Atlántico que que ha batido récord ¿verdad? y que han afectado a millones de personas ¿verdad? entonces si no tomamos conciencia hoy mañana será muy tarde ¿verdad? entonces la red iberoamericana de medio ambiente REIMA ¿verdad? este toma acción ¿verdad? a través de todos sus integrantes a nivel de Iberoamérica ¿verdad? y sabemos nosotros que cada uno en sus países están haciendo este tipo de actividades ¿verdad? que al final crea conciencia y principalmente la acción que debemos de hacer nosotros ¿verdad? como país como persona ¿verdad? en forma individual o en forma institucional en el caso de la Universidad de El Salvador ¿verdad? como representante punto focal de la red iberoamericana de medio ambiente REIMA en nuestro país este tenemos una serie de actividades ¿verdad? que que estamos desarrollando ¿verdad? con con todas las instituciones que están aliadas a la red tenemos nosotros hoy más de mil ¿verdad? personas que forman parte de la red y se desarrolla una serie de actividades ¿verdad? además de eso en nuestras instituciones también hay actividades académicas ¿verdad? relacionadas con el el cuido y el manejo ¿verdad? de este recurso ¿verdad? tierra que es que es importante ¿verdad? entonces estamos llamados todas y todos ¿verdad? a colocar cada quien una acción ¿verdad? en favor de nuestra madre tierra ¿verdad? y de esa manera contribuir ¿verdad? con con algo puntual ¿verdad? y como como lo han dicho aquí en este en este conversatorio ¿verdad? una pequeña acción que nosotros podamos ver en realidad se convierte en una gran acción ¿verdad? cuando todos este copiamos ¿verdad? y la y la realizamos también ¿verdad? entonces como red iberoamericana en medio ambiente es esa la filosofía de trabajo ¿verdad? hacer pequeñas cosas que al final se convierten en grandes actividades ¿verdad? y de esa manera este desarrollar una serie de foros congresos ¿verdad? y y actividades que nos pueden nos ayudan ¿verdad? a a tener esa conciencia ¿verdad? en en nuestro planeta perfecto maestro gracias por de verdad es que el compromiso es grande ¿no? y realmente los aportes que podemos hacer desde nuestras instituciones desde nuestro entorno desde nuestro contexto por por pequeño que sea nuestro espacio realmente tenemos mucho mucho por hacer como dicen ustedes como dice Samuel iniciando por una pequeña acción por pequeña que sea sería altamente significativa si esta se extendiera a mil a un millón a cinco millones se imaginan ustedes todo el mundo actuando en una pequeña acción sería una acción extremadamente gigante conversando con con Samuel yo le preguntaba el tema de la de la educación ambiental de cómo la la abordan desde la escuela y a mí me llamó la atención cuando él me comentaba que el tema de la educación ambiental como que era más un compromiso desde la familia desde el hogar entonces creo yo que es otro elemento importante que debemos de poner atención porque desgraciadamente a veces es una actividad que al menos en el salvador pretendemos que sean las instituciones educativas las que estén tratando de resolver este problema que estén tratando de llevar la educación ambiental hacia los chicos pero que realmente desde nuestros hogares hacemos exactamente lo contrario entonces pero como hay la forma de aprender más fácil es mediante lo que uno observa mediante las prácticas diarias que suceden en nuestro hogar y si en nuestro hogar realmente carecemos de esa conciencia por desarrollar pequeñas acciones en favor del medio ambiente realmente es muy difícil que la educación ambiental pueda tener un impacto exclusivamente desde la escuela me gustó ese ese concepto que ellos manejan porque realmente lo ven que realmente es un modo de vida es parte de la familia parte de nuestro ser diario y eso es muy importante como ustedes recordarán en el en las en las preguntas guías que les envié decía ahí que desde nuestras instituciones algunos ya aportaron que podemos contribuir y como estamos contribuyendo en el mejor de los casos y desde luego desde nuestro pequeño entorno o desde nuestro entorno algunas pequeñas grandes acciones le llamo yoga como fue lo que dijo lo que están ustedes discutiendo que podamos emprender así es que ahora yo voy a pedir que cada quien me levante la mano el que quiera aportar en relación a esos elementos porque algunos también ya vi que ya aportaron pero pues si tienen otros elementos relacionados con esas dos temáticas pues adelante no sé quién quiere iniciar aportando tal vez Eva me pone en contexto por allí a Samuel para que él también se ubique en lo que yo estoy planteando así que les quiero decir que Samuel él es alemán él vive en Alemania pero por suerte habla muy bien el inglés y por suerte también está Eva que nos actúa como traductora vean ustedes que bonito pues y muchas gracias realmente por estar acá con nosotros así que ponerlo por allí en contexto también pero en relación a esos dos tópicos desde nuestras instituciones y desde nuestro entorno decir pequeñas grandes acciones que podemos emprender no sé alguien levanta la mano porque ahora lo vamos a hacer de esa forma ok Samuel adelante so the institutions what can institutions do an institution is there for education so the first thing you can do is to educate about it and what I would find really important in this process is to give the students a word so that they can have a discussion about what they worry about because there's also a lot of fear when you talk about climate change a lot of anger and we should address these topics like the emotional part too also as an institution and to give them a place where they can discuss and there is someone like a professor who can lead this discussion and who has fundamental argumentative base of speaking well samuel nos comentaba de que como las instituciones al menos desde el área educativa pueden aportar como permitiendo un espacio donde también los alumnos puedan participar activamente y también brindar sus opiniones porque muchas veces solo se les inculca como temor en este tema verdad que sobre el cambio climático y todo eso entonces tal vez eso puede que no les llame participar activamente entonces dicen que en primer lugar él considera que esto podría ser bastante importante otro punto que me importante es mostrar que estudiantes que están parte de este problema cada persona es parte de esto por ejemplo puede hacer un task por ejemplo puede weigh todo el plástico que tenía y mantiense por una semana o y y ve cuánto plástico usó en dos semanas y imagínate cuánto es el año práctico para que puedan ver que son pobres de eso también nos comenta que con algún alumno o con alguna persona cercana se podría realizar algo como una dinámica como ok esta semana vas a guardar todo lo plástico que ocupase no lo vas a recopilar y para que al final de la semana esta persona vea la cantidad de plástico que ha consumido en una semana y que esta persona pueda dimensionar cuánto llega a consumir en un año aproximadamente y y con esto los estudios entender que realmente pueden hacer una diferencia y tienen un impacto y luego viene la acción porque no que no mucho y es bueno pero tiene un impacto por instance para reducir nuestro plástico consumo y el más interesante es el economía es si no no us no anymore si vamos a super market entonces se desaparece porque el economía funciona cuando hay gente que pedro hay que hay que hay que no 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 si si no us 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 Usable bags, they will offer you reusable bags. And that's something that is really good because whatever we ask for in the society, what we want to buy, we will find it and it will become more and more. Ahora nos comentaba, siempre retomando lo del uso de o consumo de plástico, que también tenemos como considerar que esto es oferta y demanda. Las personas venden o le dan a uno una bolsa plástica porque uno pide esa bolsa plástica, pero si poco a poco las personas dejan de consumir estas bolsas plásticas o llegan con sus bolsas reusables, ya sea de tela o de algún otro material, entonces gradualmente estas podrían comenzar a desaparecer o dejarían de producirlas en masa o ofrecerlas así, solo como así, como cuando uno va al mercado y le dan una bolsa plástica para cada cosita. Entonces dice que esa pequeña acción, como dejar de usar esas bolsas plásticas, va a afectar el hecho de que ya no se las van a ofrecer, entonces las van a dejar de producir. Y eso podría tener un impacto bastante grande. Y otra cosa es para reducir el consumo de consumo de consumo de consumo de consumo. Y las instituciones, lo que pueden hacer es educarles lo que está detrás de la comida. Es decir, no solo lo que se considera el impacto de la clima de consumo de consumo, sino que toda la industria de consumo. Por ejemplo, hay mucha agua para producir un kilo de consumo de agua. Vamos a 15,000 litros. Y un kilo de consumo de consumo es mucho si piensas de un kilo de consumo, pero por ejemplo, el average German eats un kilo de consumo a un kilo de agua. Así que debemos empezar a educar lo que está detrás de estos procesos, detrás de los bosques, lo que está pasando allí, y educar sobre eso para que la gente entienda el sistema y luego pueden tomar estas acciones para reducir esas consumencias. Otro punto que menciona él, que por lo menos en su país es bastante relevante, es sobre el consumo de carne. Allá concientizan mucho sobre, digamos, la cantidad de agua que se requiere para producir al menos un kilo de carne. Son alrededor de 15.000 litros de agua utilizados para la producción de este kilo de carne. Y él nos comenta que puede sonar como un kilo de carne bastante, yo no me voy a comer un kilo de carne, pero al menos en Alemania, el alemán promedio consume un kilo de carne por semana. Entonces allá tratan de concientizar mucho sobre qué está detrás de todo esto y qué se puede hacer en cuanto a cambiar esta forma de alimentación o la forma de producción. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias, Samuel. La verdad es que realmente esos elementos hay que agregarlos a nuestro debate. Parece muy importante. Por ahí tengo al doctor Rafael Bosque. No sé si está por ahí con el sonido, doctor, lo activa. Ok, bueno, quizás tiene problemas con el sonido. Vamos a continuar con Francisco Rivas en este momento. Ah, ahí está. Perdón, perdón. El doctor Bosque ya se activó, Francisco. Adelante, doctor Bosque. Doctor Bosque, no sé si hay problemas con la señal. Bueno, vamos a esperar, doctor Bosque, tal vez se normaliza más adelante. Y vamos en este momento a darle la palabra a Francisco Rivas. Tal vez en todo eso la señal se nos normaliza un poco con la distancia de Cuba. Francisco, adelante. Hoy es un buen día para hacer un llamado a las diferentes iglesias, sindicatos, empresa privada y pública a que fomentemos un programa de gestión ambiental en donde hagamos cosas sencillas como las que hemos estado acá conociendo en el ahorro energético, ahorro del agua, ahorro de combustible, ahorro de papel, fomentar el, digamos, no, decirle no definitivamente, no drásticamente el plástico de un solo uso. Y así otras conductas que conlleven a establecer una conciencia, una educación ambiental permanente y, por supuesto, la acción. Es importante esto porque el Día de la Tierra nos permite hacer este tipo de exclamaciones de auxilio, ya que el planeta lo amerita, ¿verdad? Y también, por supuesto, las generaciones humanas porque ya se dice que nosotros, las generaciones humanas son las que, en un momento dado, pues, vamos a desaparecer si no cuidamos el planeta y el planeta va a seguir existiendo solamente. Gracias, gracias, Francisco. La verdad es que es importante que como instituciones vayamos tomando acción. Y no solo como instituciones, sino que como personas, ¿verdad? Cada uno de nosotros y cada uno de los que van a ver este conversatorio, pues, de alguna forma, también puedan incidir en su pequeño entorno, en otras personas, promoviendo el tema de la educación ambiental. ¿Será, doctor Bosque, que ya la señal nos va a dejar que continuemos? ¿Ya la señal nos va a dejar que continuemos? No, no sé. No se oye, doctor. No se escucha, doctor. No se le escucha. No se oye, doctor. Creo que la señal está mala, doctor. No se le escucha. Creo que la señal está mala, doctor. Bueno, no se le escucha, doctor. ¿Me escucha? Vamos a ver cómo... Si el doctor, en el transcurso de este cierre que tengamos, tal vez, doctor, se nos normaliza un poco la señal, porque no la escuchamos. Entonces, sí, algo, algo está pasando ahí. Ya sabemos que la señal desde Cuba siempre, siempre se nos complica. Por eso es que cuando hacemos eventos, doctor, con ustedes casi siempre son pregrabadas las conversaciones, las presentaciones. Así es que, no sé, este... ¿Alguien más quiere aportar? ¿O pues simplemente se agradece la participación? Maestro Cermeño, pues vamos a ir cerrando la participación, luego de agradecerle a todos su participación. Bueno, en nombre de la representación punto focal de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente Reima en El Salvador, les damos las gracias, verdad, a todas y todos que han estado escuchando, verdad, esta pequeña reflexión, verdad, sobre el Día de la Tierra, verdad, que es un momento muy importante, verdad, de hacernos esa pregunta cada uno, verdad. ¿Qué he hecho yo, verdad, por esta tierra, verdad, que nos da todo? Pues el alimento, nos da el oxígeno, nos da la vida en forma general, verdad. Entonces, este, hay que hacernos esa pregunta, verdad, y creo que también hacer la acción, verdad. Ese gran trabajo, verdad, que se realiza, verdad, a través de Acción Ambiental, que forma parte de REIMA, verdad, es un llamado a cada uno de nosotros, verdad, para que nos activemos, pues, y los que estamos activados, seguir ese trabajo, verdad, para que las nuevas generaciones, verdad, tengan un futuro mejor, verdad, una mejor, una mejor tierra, verdad, un mejor ambiente, y que podamos seguir conviviendo, verdad, con esa armonía, verdad, y ese equilibrio ambiental. Gracias a todos y todas, verdad, y esperamos que este mensaje llegue, verdad, a cada uno de ustedes. De verdad es que ha sido motivo de mucha alegría que ustedes hayan aceptado la invitación. Como yo siempre digo, así a quemarropa, a veces las cosas salen bien, y en esta no fue la excepción. Mostrando la gran voluntad y disposición que nosotros podemos sentir en un momento determinado. Agradecer al doctor Bosque, que a pesar de las condiciones complicadas de comunicación, pues, estuvo allí con nosotros, conectados permanentemente. El doctor Miguel Hernández, que sabemos que también está en clases y está en otras actividades, pero hizo su espacio para estar acá con nosotros. Francisco Rivas, que también acaba de finalizar una actividad y que ya está nuevamente en acción acá, trabajando en este tema, verdad, Samuel, que desde Alemania, pues, nos comparte su experiencia y que realmente nos lleva mucho a la reflexión, todos los elementos planteados, Samuel. Muchas gracias, Eva, también por estar allí, como traduciéndonos. Y que por suerte, como decía Samuel, además de alemán, habla inglés. Y es una especie de suerte que Eva nos pudo ayudar con la traducción. César Castro. Sabemos que también iba de bien. Lo agarramos viajando, pero él siempre es una persona que está atenta, más que todo cuando, bueno, en todo en general, pero en estos temas ambientales sentimos un compromiso con César, y ahí estamos siempre empujando la carreta. Ahora, mediante el canal de YouTube Amor Ambiente, que esperamos que todo el mundo nos suscribamos al canal, ¿verdad? Y tratemos de contribuir para que podamos cada vez permear a mayor cantidad de personas. Yo digo, si decimos que es la Pachamama, si decimos que es la madre tierra, la pregunta es, ¿quién de nosotros quiere maltratar a su madre? ¿Quién de nosotros quiere envenenar a su madre? ¿Quién de nosotros quiere maltratar, tirarle basura a su madre? Entonces, realmente lo que hace falta es que nosotros nos concienticemos que debemos de actuar de una forma más responsable. Pensar sobre el impacto de nuestras acciones. Una simple bolsita, un simple envase que tiremos a nuestro entorno, realmente podrían tener repercusiones altamente significativas. Recipientes que tardan más de 500 años en su entorno y que todavía siguen vigentes. ¿Se imagina? Entonces yo siempre he dicho, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ya no van a estar. Y esa botella que yo estoy generando precisamente en este momento, o esa bolsa plástica donde ahora desgraciadamente se está comercializando agua, desgraciadamente esa bolsa va a estar cuando de mí no habrán ni huellas. Ojalá la huella que quede sea ese compromiso que la gente pueda adquirir por ser más responsable con el medio ambiente. Y justamente este evento nos ha permitido eso, que quede allí, que quede allí esa invitación y ese compromiso a que cada vez más personas interactuemos y nos comprometamos y actuemos por nuestro medio ambiente. Cuidemos nuestra madre tierra, cuidamos nuestra pachamama, nuestra pachamama. Es el único planeta que tenemos por el momento donde vivir el planeta tierra. Así es que nos queda hecha ahí la invitación. Nuestra casa común nos pertenece a todos. Cuidemos, cuidémosla, conservémosla, tratémosla bien y de esa forma tendremos mejores condiciones de vida para el resto de nuestros días. Así es que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos. Buen día. Muchas gracias a todos. Buen día. Ok. Buen día. Buen día. Bye. Muchas gracias. Buen día.